Una luz se apaga y llora cuatro personas Una luz se marcha y ya su gente lo añora Todos quisimos despedirnos cuando llegó la hora Pero no todos pudimos por ellos hablar ahora Queremos que sepa que todo el mundo te echa de menos Que sepa que sabemos que estás aquí en el cielo Que sepa que algún día volveremos a la humillación Una alegría y a no haber sufrimiento Que sepa que siempre todos te recordaremos Que al final de tu vida hay que todos te queremos Puedes estar tranquilo, puedes pasar el tiempo canto a tu familia Aquí la cuidaremos entre todos Muchos barcos marchan para cumplir sus palabras Desde entonces ya sus retos no hay mal descansan La vida es triste y dura y se llevará a las buenas personas Pero no importa que sé que encontrarán toda tu memoria Queremos que sepa que todo el mundo te echa de menos Que sepa que sabemos que estás aquí en el cielo Que sepa que algún día volveremos a la humillación Otro remedio ya no habrá sufrimiento Ya no habrá sufrimiento Que sepa que siempre todos te recordaremos Que aquí nadie te olvida y que todos te queremos Puedes estar tranquilo, puedes pasar el tiempo canto a tu familia Aquí la cuidaremos entre todos